Está con nosotros Guillermo Moreno, candidato a presidente. ¿Te bajás vos también, no? No, no, recién estamos empezando. No, no, todavía no. ¿Vos pensás que esto es sorpresivo? ¿Es lo que se esperaba? ¿Es una estrategia? ¿Es astucia? ¿Es cobardía? Mirá, a mí me parece que hay adjetivos que tenemos que empezar a desechar cuando empezás a ser un expresidente. Y hoy Macri comenzó a ser un expresidente. Y hay que respetar a los expresidentes. De la misma manera que hay que respetarlo a Dualde o a Isabel Perón. Ahora la pregunta es... A Isabel Perón. Si nosotros aprendemos hoy, porque Macri se bajó del barro político, Cristina también lo dijo, lo tiene que ratificar, porque hicieron una marcha el 24 diciendo, ¿está bien? Lucho y vuelve, está bien. Ahora, cuando ella ratifique la decisión tomada, a partir de ese momento, es una expresidenta, se acabó esa tontería de chorra, ladrona, esto, aquello, se terminó. Cuando está en el barro político, bueno... ¿Pero vos crees que Macri no se bajó del barro político? Hoy... Tal de lo es. Pero una cosa es ser consejero y otra cosa es ser candidato. Entonces, hoy merece, a partir de hoy, merece el trato de expresidente. Y se lo tenemos que dar todos. Porque es una manera de aportar a que se solucionen muchas cosas. Pero con Cristina va a pasar lo mismo. No se puede seguir diciendo de una presidenta que fue ocho años presidenta, chorra, esto, aquello... Bueno, basta. Ahora, obviamente, hoy está en el barro político y la política es muy dura. ¿Vos crees que Alberto Fernández debe seguir este camino? Alberto Fernández va a ser el único candidato del Frente de Todos, no hay otro. El único. Está en su mejor momento, lo dije hace 15 días. No con el pueblo, ¿eh? Pero vos sabés cómo es Alberto. No sé si tomarlo de forma irónica, obvio, obvio. No, no es verdad. Falta la segunda parte, ¿eh? Está, está, Albert, así como dije. El día que Cristina lo eligió a Alberto, que eligió al peor, y que esto iba a ser un desastre, ya está. Ya fue el peor y esto es un desastre. Ahora, y después de esta decisión de Macri, está en su mejor momento político. Es presidente del partido que va a ser el Frente. Él le va a poner frente de todos. Es, y todos los demás, Cristina, todo eso no tiene ningún cargo, ni lapicera, ni nada. Y Máximo es presidente de un partido distrital. Él es presidente del Partido Nacional y tiene el apoderado, que es Olmos. Segundo, tiene la billetera más grande de la Argentina. Puede ser chiquita, todo lo que quiera. Pero es la más grande. Todos los demás tienen billetera más chica que él. Tercero, es el único que se mira al espejo y se autopercibe exitoso. Por lo tanto, puede decir, votenme porque hice las cosas bien, y si no tengo esta excusa, y voy a volver a hacer las cosas bien. Por eso dijo, no me dejen solo en el sueño. Esto no lo puede hacer ningún candidato. Acá viene Scioli. Y le decís, ¿qué vas a hacer Scioli con la gestión de Alberto? No, porque hicimos un montón de obras, pero de acá para adelante va a ser bárbaro. El único que puede empalmar este gobierno con el que viene es Alberto. Tiene discurso, tiene la plata y tiene la estructura partidaria. Está en su mejor momento porque a todos los demás se le acabó el tiempo, incluida Cristina. Ahora, no me preguntaste por Alberto, por Macri. Hoy se graduó de expresidente, porque hasta ahora era un candidato. Posible, no posible. Entonces estaban las generales de la ley. No que sos un vago, no que esto... Bueno, listo. Se retiró de la arena política. Puede ser un consultor que todos los expresidentes tienen que ser consultores, pero merece el trato de expresidente como corresponde. Te lo vuelvo a decir. Tenemos cuatro vivos. De ellos, Isabel sería la más importante de tenerla sentada ahí, que te explique cómo fue el golpe. Porque vos no tenés idea cómo es el golpe. Y el único presidente vivo que sufrió un golpe es Isabel. Y no vamos a entrevistarla, por ahí ahora no se puede. Dualde, que te cuente el 2001. Y ahora Macri, que te cuente cuatro años de lo que es la experiencia de gobernar. Y si Cristina confirma su decisión de no ser candidata, yo le pido que a partir de ese momento a todo lo demás dejen de ponerle arjetivos. Y sea únicamente la señora ex vicepresidenta. Guillermo, dos cuestiones respecto de lo que planteás. Vos decís, Alberto Fernández es claramente el que mejor chances tiene de ser candidato, pero de tus palabras también se deriva que no hay ninguna chance de que vaya a ser electo por el fracaso que se traduce de tus palabras, que bueno, está a la vista que económicamente le ha ido muy mal. Con lo cual es un encerrón. Es el mejor candidato, pero es un candidato para la derrota. No, no, yo dije que es el único, no dije el mejor. Bueno, el único candidato. Del frente de todos. Candidato para la derrota, ¿es así? Sí, del frente de todos. Por eso nosotros los candidatos del peronismo, ¿qué más queremos nosotros que el frente de todos vaya encabezado por Alberto? Que va a pasar eso. Lo primero, vengo acá y digo, mire, nosotros somos peronistas. Alberto Fernández no sé lo que es, porque dice que es socialdemócrata. Ahí está ese gobierno fracasado. Los peronistas empezamos a juntarnos y vamos a tener una oferta peronista. El tema es, Cristina no tiene otra alternativa que apoyar a los candidatos peronistas. ¿Cuál es la mayor chance que tiene el peronismo hoy de disputar eventualmente un balotage? Eso es lo que vamos a buscar. ¿Con quiénes? ¿Quiénes son? Y que nos juntemos los peronistas, que es lo que estamos haciendo. Te voy a decir, nos juntemos los peronistas. Es la posibilidad de, por ejemplo, si a vos te llaman y te dicen, Guillermo, venías a jugar de interno en el frente de todos. No, pero eso no es peronismo. Alberto Fernández es socialdemócrata. Pero ellos van a usar ese sello. ¿Quiénes son ellos? El PJ, a ver, Alberto Fernández va a usar ese sello. Pero es socialdemócrata, por eso hicimos el principio de valores. Pero está dentro del frente de todos y vos acabás de reconocerlo. Pero el frente de todos no es peronista, si el árbol lo conoces por sus frutos. Obviamente. Bueno, entonces listo. El peronismo hoy es. Rodríguez Sá, es el gobernador de Córdoba, Eschiaretti, es Urtubey, es Moreno, puede ser Manzur, puede ser todos los que orgullosamente decimos somos peronistas y que no fracasamos en el gobierno. Manzur fracasó en el gobierno. ¿Eh? Manzur fracasó en el gobierno. No, bueno, Manzur, el gobierno de él es el de Tucumán. Es que si te pones, pero pará, a ver, Guise, lo que te digo es, si vos te pones a aislar fino, no queda uno de lo que está nombrando. yo quedo, yo dije el primer día que era un desastre y que iba a ser un fracaso este gobierno. El frente de todos no es peronista, por definición y confesión de Alberto Fernández. Ahora, estábamos hablando de Macri, vos me querés decir Alberto Fernández va a sacar 5 o 6 puntos por la plata que tiene, por el aparato. ¿El peronismo se resignó a hacer un movimiento de masas entonces? ¿Es 5 puntos, 6 puntos? No, pero eso es Alberto Fernández, ¿qué tiene que ver el peronismo? Bueno, ¿cuál es el candidato del peronismo que pueda tener más votos, Guillermo? Pero, ¿por qué necesitas un candidato hoy? Si tenés tiempo, todavía no nos juntamos, hay uno que es moreno, Urtubey dijo que quiere ser, el gobernador cordobés, Esquiaretti, dijo que quiere ser, creo que todavía Rodríguez Sano terminó de decir que no va a ser, y hay otros gobernadores que por ahí tienen voluntad, nos vamos a encontrar y lo que nosotros le decimos a Cristina, si finalmente decide ser una expresidente que tiene que tener el respeto como expresidenta, que apoye, como asesor, como vos lo dijiste recién, al candidato peronista, y ahí vamos a entrar en el balotaje, lo primero que tenemos la diferencia a los peronistas es que tenemos un plan, vos decime que plan económico tiene hoy Rodríguez Larreta, que plan económico tiene Alberto, que con masa ministro de economía, es ridículo, los peronistas somos serios, antes de lanzarnos a la arena electoral hicimos un plan económico. Ahora, perdóname, Guillermo, decís, los peronistas nos vamos a reunir a futuro, pero decís que ya nos reunimos y diseñamos un plan, porque somos los economistas, pero hay contactos o no hay contactos, pero cómo no va a haber, sino cómo hicimos los economistas peronistas un plan económico. Con estas provincias que mencionabas, con el Chiaretti. Hay una idea de formar ese peronismo federal que hubo en una época, que te acuerdas que estaba Solá, las neves. Pero yo lo que te estoy diciendo es, la doctrina peronista hizo un plan económico en su momento que permitió la década ganada, cuando Kicillof era opositor. A ver, te voy a sacar tu plan, ¿te lo puedo? Sí, claro, te lo dejo, te lo dejo. Plan económico peronista. Muy bien, entonces, acá, cuando Kicillof era opositor a Kirchner, porque, claro, ¿vos te acordás que era opositor? Bueno, ahí la Argentina crecía. Cuando Cristina, en vez de seguir con el ideario peronista, se hace socialdemócrata y compra un esquema económico que no tiene nada que ver con el peronismo y lo primero que hace es devaluar, se pudrió todo. Vos tenías a Kirchner que te decía no jodan con el dólar. Viene Kicillof y a los 15 días el ministro de Economía o al mes, resulta que devalúa, hizo un desastre y empezó este ciclo económico que agudizó Macri y que profundizó todavía más Alberto. El ciclo económico que empezó Kicillof termina con Massa y son tres ciclos políticos distintos. Dos años de Cristina, cuatro de Macri y los cuatro que van a ser de Alberto. Hacemos un punto ahí y vamos a la calle. Está Emanuel Ratoira en nuestro móvil. Vamos a ver qué dice la calle en este momento en la ciudad autónoma de Buenos Aires a horas nada más del gesto de Mauricio Macri. No lo defino, es un gesto, no lo defino ni como grandeza ni como otra cosa. A ver, Emma, contame. ¿Vos creés, Guillermo, que no se está discutiendo lo que realmente está pasando? Mirá, y me olvidé de nombrarte un candidato peronista que espero que lo podamos incorporar, que es Miguel Pichetto. Porque Pichetto sería un extraordinario candidato también para el peronismo. O sea, nos juntamos los peronistas, pero Pichetto fue un extraordinario cuadro de gestión durante la década ganada. Manejó el Senado. Pero no hay nada... Muy bien, nos juntamos y vos empezás a tener los recursos humanos, humanos y de capacidad de gestión del peronismo como siempre fue. Ahora, empiezan por la cuerda a venir los radicales. Pero Pichetto fue también candidato de Macri, del Macri que hizo esos cuatro años malísimos que vos describiste hace un rato. No, fue después. Durante los cuatro años de Macri fue peronista. No, fue después. Fue después. Pero él fue presidente del peronismo en el Congreso de uno de los gobiernos que hoy describiste malo y impulsó muchas de las leyes de ese gobierno desde el Congreso. No, pero de ninguna manera. En ese momento era secretario político del Partido Justicialista cuando yo era el secretario de Economía. Fue compañero mío en la conducción del PJ. ¿Estás equivocado de lo que decís? No tuvo responsabilidad en ninguno de los gobiernos de Cristina Fernández dentro del Congreso. Fue extraordinario te estoy diciendo. Salvo los dos últimos años. Claro, bueno. Está bien. Hay algunas cuestiones donde pueden salvarse. El problema es Kicillof. Vos lo que tenés que entender con todo cariño que el problema es la devaluación de Kicillof. Este es el problema. Ahí cambia la economía. Pichetto durante los 12 años porque también de 2002 al 2016 fueron... Vos lo que tenés que incorporar son los... El proceso de Pichetto dentro del peronismo. Incluso tuvo actos de grandeza superiores a los de Cristina porque Cristina dijo en una barbaridad que algún día va a tener que pedir perdón a los compañeros. No meto la mano en el fuego por nadie. Esto es una barbaridad. Pichetto cuando De Vido estaba preso fue el primero en ir a verlo. Tuvo conducta de compañero. Él era secretario político del partido. Y de repente viene Cristina y con un Twitter sin consultor a nadie. En ese momento se va con Macri. Pierde. Ahora, yo lo quiero recuperar para el peronismo. Si a vos no te gusta que vuelva el peronismo a mí como peronista me encanta que vuelva el peronismo. Más, si nos está escuchando le digo Pichetto vamos de vuelta a todos los peronistas en la década ganada porque Cristina que fue integrante de la década ganada de la gran responsable de la década perdida. Ahora, en el momento que Cristina vuelva a decir no soy candidata esto no lo digo más porque a partir de ahí se graduó de expresidenta y merece el manto protector. ¿Con qué? El manto protector que esto es muy importante. El manto protector que tienen que tener todos los expresidentes. Terminemos con esa tontería de tener poner preso a los expresidentes. Todos. ¿Vos crees que no tiene que estar preso no soy presidente? Que no se lo puede jugar. Pero si tienen que estar preso después de un juicio que le haga la corte ningún juez de instrucción ningún fiscal de instrucción le dan las tripas para enterarse de lo que son secretos de Estado. Y Macri tiene secretos de Estado y Cristina tiene ocho años de secretos de Estado y sería encantador que lo entiendan con Dualde y también con Isabel. Entonces, si vos cometí un delito la Corte Suprema son cuatro dos acusan y dos después juzgan y declaramos nulo todo lo que pasó con Macri y todo lo que pasó con Cristina y si hay alguna historia pendiente con Isabel o con Dualde. Guillermo, el que te está mirando lo tenés que conquistar. Tenés que conquistar a ese que te está mirando que se desilusionó del peronismo se desilusionó de la política algunos se desilusionan de la democracia. Suena duro decirlo pero pasa. Amigo, es muy fácil. Es lo que hicimos. ¿Cuál era mi crítica en el 2011-2012? Mirá Cristina que se están tirando las ensaladas en los asados. ¿Vos te acordás que comíamos asado sobraba carne sobraba ensalada y la ensalada se tiraba? Bueno, ahora no hay ensalada ¿ahora qué se hace? Lo correcto. Primero no se puede comer por el precio pero después no le ponés condimento porque si no la comés la tiene que guardar. Bueno, en nuestra época se nos está yendo la mano. Se nos está yendo la mano. Teníamos que pasar del consumo a la producción. Cristina lamentablemente tomó una decisión equivocada. Listo. Decidió seguir por el consumo en vez de ir por la producción. El próximo gobierno peronista entendiendo esto le venimos diciendo al pueblo que tenemos un problema de oferta no de demanda. Por eso fuimos capaces de decirle a los socialdemócratas de Alberto Fernández que iban a fracasar y fracasaron. Cuando Kicillof se hace cargo del gobierno es porque decide seguir por consumo y por eso se va a endeudar. Por eso arregla con el Club de París arregla con Repsol va a arreglar con los fondos buitres. Bueno, ¿por qué lo hace? Porque quiere seguir por consumo. ¿Qué decíamos los economistas del peronismo? Que hicimos la década ganada. Porque no te olvides que las buenas concepciones te hacen la buena economía. Porque si no ahora tendrían que haber hecho otra década ganada y no una década perdida. ¿Quiénes hicieron la década perdida? Los socialdemócratas y los neoliberales. Si sos presidente vas a ser ministro de Economía también. No, ahí tenés pero si economistas peronistas hay un montón lo tenés a Chaliú. Tenés un montón de compañeros. Tenés un montón. Mirá, nosotros hicimos lo que había que hacer y pusimos al país a crecer. Mirá, cuando Massa con todo respeto se lo digo es un pibe que me gusta un pibe que tiene futuro es joven es una audaz de Economía sabe lo que sabe que puede saber nunca fue empresario ni dirigente sindical ni estudió Economía sabe lo que sabe. Ahora, cuando Massa iba al Congreso a un lado tenía Marcos Lavagna en el INDEC al otro lado Patricia Bullrich y si faltaba alguien la Donda ¿no? La señora Donda. Entonces decían Moreno miente porque Moreno acaba de decir que la inflación fue del 1% y fue del 1.8 eso el 1.8 te daba 22 25 en el año ¿estamos de acuerdo? Massa y todos los que yo te dije darían el brazo derecho hoy por tener 25% cuando ellos decían que estábamos mal mirá lo bien que estábamos y vengo a Crónica a decirte a vos que Moreno no mentía era el 1 ¿sabés? si hoy Massa tuviera el 1 o el 1.8 de inflación es candidato emperador no a presidente cualquiera cualquiera que tenga cualquiera que quiere ese número ahora voy a girarte por el 1.8 cuando decían que yo mentía y encima no es que va a venir Marco Lavagna acá a decir que Moreno mentía porque yo hace años que vengo diciendo a ver los que decían que mentía ¿por qué no hacemos un debate público? ¿por qué no conseguimos que venga Salvia el del observatorio a debatir su 30% de pobreza? Imaginate vos Salvia diciendo el peronismo dejó en el 2013 30% de pobreza 2013 porque cuando se va el peronismo después viene Kicillof que no mide más la pobreza dejó 30% de pobreza y resulta que era el 36 pero y encima el INDEC dice que con la medición de Macri hay 14 puntos porcentuales más ¿cómo haces para hacer cómo lográs hacerle entender al que te está mirando que el peronismo el que vos representás no tiene nada que ver en el 100% de la inflación de hoy? pero claro porque el árbol se conoce por su fruto cuando estábamos nosotros vivías bien ahorrabas tu hija cumplía 15 años le hacías la fiesta venía un fin de semana largo como este llenabas el tanque y te ibas a amar de plata pero si no hacías un asado en tu casa y no tenías que sacar un crédito y encima compraste tu casa cuando está el peronismo los viernes a la noche es una fiesta ¿cuál es la diferencia de los viernes a la noche cuando hay un gobierno peronista y un gobierno radical? que cuando hay un gobierno peronista lo viernes a la noche es una fiesta Guillermo a mí me gusta cuando haces esta comparación es un abierto pero yo entiendo lo que vos decís es de lo nuestro Moreno es de lo nuestro es del partido justicialista es peronista Guillermo a mí lo que me preocupa digo en las elecciones que se vienen el 40% del padrón va a ser menor de 35 años de todas las gestas peronistas que vos hablás no la conocieron a los humos se las contó quizás su padre pero no querido hace 10 años de lo que te estoy diciendo ¿cuántos años tenían? como mucho su adolescencia no la pasaron ya también ¿cuál es el punto en que vos considerás que es el quiebre de Cristina? ¿cuál es el punto? Amigo si tiene 35 años hace 10 años tenía 25 hace 10 años tenía 25 salió poquito antes de la facultad ya había un ciclo ya se había pasado pero querido ¿cómo no va a haber vivido nuestro gobierno? mira el 24 de marzo vos hubieses visto a los pibes gritando gracias Moreno fue lo más emocionante y eran pibes de 16, 17 años están las fotos están los videos ahí no es que los fui a buscar justo me crucé con ellos y estábamos y después me fui porque me dio cierto pudor y no me viste más no entra a la plaza después de eso y los pibes los pibes se entienden cuando el país está bien porque lo viven por sus padres vos tenías dos padres profesionales los dos trabajaban había plata en la casa la heladera estaba llena la vida fluía te ibas de vacaciones ¿cuánto tiempo necesita Moreno presidente para arreglar esto? el Paco lo terminamos en 15 días el Paco porque si no terminás el Paco no terminás con los delitos que le molesta a la gente y vos no podés tener un trabajador en la parada del colectivo que le roben la mochila la zapatilla y los 5 mil pesos que tiene en el bolsillo el Paco en 15 días y empezás por dónde porque ya lo dije por Nordelta no que empezás en la Villa 1-14 esto es toda tontería primera reunión para terminar con el Paco es Nordelta y vos sabés tanto como yo que hay que ir ahí y ahí se termina bueno listo vamos a Nordelta en 15 días se termina el Paco y el país este lo damos vuelta como un guante en 6 meses rápidamente ponés a industrializar el país rápidamente ponés la energía en el precio que tenés que poner haciendo costos rápidamente ponés la ley de arrendamientos rurales y le das el bono que corresponde compensador a los terratenientes rápidamente empezás a pagar la deuda y rápidamente llegan los viernes a la noche y el cuerpo se da cuenta ¿quién decía eso? ahora teniendo en cuenta esos 6 meses ¿no? ¿cómo acomodás la política interna para que esa política interna te acompañe y no la tengas del otro lado? es el propio éxito ¿qué le pasó a Kirchner? nosotros llegamos con 22% durante algunas semanas había cargos que no se podían cubrir porque no estaban los compañeros pero el hombre empezó a mandar y se transformó en un presidente de 22% de votos en un jefe y cuando el peronismo entiende que hay un jefe se ordena es muy fácil lo que hay que hacer es muy fácil viejo si ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer porque no es que te estoy hablando como dice él te estoy hablando de lo que hicimos entre el 2002 y el 2013 Guillermo ahora vos siempre fuiste crítico de este acuerdo con el FMI siempre dijiste que había que acordar con el FMI pero crítico de este acuerdo bueno Moreno presidente ¿cuáles son las condiciones que le vas a plantear al FMI o que permitís o que querés que te va a plantear? pero es muy fácil amigo se la pasaron diciendo que Guzmán era un muchacho experto en deuda y yo venía renegociación de deuda pero si no hizo un cheque en su vida no hizo un pagar eso ¿cómo va a ser experto? experto en renegociación de deuda son los almaceneros los ferreteros los que estamos en el veraz pero entonces ¿qué tenés que hacer? tenés que ir al fondo monetario y explicar con precisión quién va a poner la plata cuando viene Patricia Burrich acá y te dice ¿cómo le vamos a pagar al FMI? ¿qué te dice Patricia? con el ahorro del pueblo mira que fácil no, yo te digo mira para eso ponemos la ley de arrendamiento hay un solo sector social que es la sociedad rural argentina los socios de la sociedad que son los terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda que tienen el ahorro para que podamos pagarle al fondo monetario y obviamente le damos un bono a ellos por el esfuerzo patriótico salimos del fondo salimos de los fondos de inversión extranjera quedamos endeudados con los terratenientes pero en 25 años este país no lo conoce vas a tener un PBI entre 25 y 30 mil dólares a poder de compra de hoy per cápita Guillermo la última pregunta que quiero hacer tiene que ver con Sergio Massa ¿te convencí o no? sí hace rato me convencí qué grande me llevo todos los votos de crónica teniendo en cuenta las decisiones de Sergio Massa la especificación de los bonos por ejemplo ¿vos crees que está en juego la plata de los jubilados? pero escuchame ahora los jubilados ya están durmiendo así que podemos hablar con seriedad ¿cómo hacemos? para no estar ya Macri tiene que estar dormido también ya está aquí entonces te digo mirá el Estado va a pagar sea en dólares o en pesos o no va a pagar sea en dólares o en pesos ¿estamos de acuerdo? esto es así segundo tema si vos tenés un ministro de economía que tome una decisión y hace dos días decide que la decisión del ministerio de economía tiene que ser auditada por la facultad de economía agarrá a los profesores de economía y lleválos al ministerio de economía y echa a todos los que tenés porque si vos que sos la máxima autoridad en economía y tu equipo que se supone que son los que más saben de la economía argentina tiene que consultar a tres profesores de la UBA está todo mal eso sí mirá hace 60 días compraban bonos y ahora venden bonos y el segundo de masa con la misma seriedad que explicó que había que comprar bonos hoy salió a explicar que hay que vender bonos bueno masa ¿qué le podés decir? es un muchacho que es abogado es un buen operador lo tenés que tener pero de economía ¿qué crees? yo le digo mirá masa humildemente la decisión que tomaste es una decisión muy audaz ahora el problema es que el límite entre la audaz y la irresponsabilidad es muy finito es muy finito ahora no sigamos perdiendo cuadro ¿está bien? no sigamos perdiendo cuadro porque es un pibe que tenía mucho futuro Guillermo gracias por venir gracias a vos y aparte de llevarme todos los votos de crónica es una cosa extraordinaria pero Moreno después va a volcar en la bañadera del peronismo porque acá todos sudidos triunfaremos dale